Agustín Chote Agustín Chote Agustín Chote Agustín Chote No hay otra cosa más linda, ser chopersito y soltero Solteras, puras, casacas, todas me dicen te quiero Solteras, puras, casacas, todas me dicen te quiero Yo soy Ronaldo Así, 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 así Juanita, Juanita, el cartón no arranca Yo doy en Venezuela, mueve la palanca Juanita, Juanita, el cartón no arranca Yo doy en Venezuela, mueve la palanca Una vueltecita, eh, eh, otra vueltecita, eh, eh Así, así, así Juanita, Juanita, el cartón no arranca Yo doy en Venezuela, mueve la palanca Juanita, Juanita, el cartón no arranca Yo doy en Venezuela, mueve la palanca Ya nos vamos, ya nos vamos Agustín Choque, es nuevo Rente Corazones de Lomboni Junto al creador antiguo Así Un minuto al creador antiguo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.